¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 17 de Dying Light. Como veis, estamos bastante altos, pero para cumplir el objetivo de esta misión, contacta con el Sai, tenemos que subir alto, incluso más alto. Empecé a grabar aquí porque puede ocurrir dos cosas. Que me suba ahí y quede como el puto amo, o que me meta una hostia tremenda y estaría bien grabar esa pedazo de hostia. Esa pedazo de hostia que quedará en los anales de la historia, si es que ocurre. Yo espero que no ocurra. Prefiero quedar como un papito chulo. A ver, vamos... Vamos a ver... Es que me voy a caer. Es que ahí el gancho no me mola. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¿Visteis lo que hice? Salté al puto vacío hacia atrás y hice ¡Pam! Salto para atrás, tras gancho. Eso sí que quedó bien, ¿eh? Ponte el vídeo de Vegetta a ver si hace lo mismo. Ya te digo yo que no. Incluso subí más alto de lo que tenía que subir. ¿En serio? ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de ahí? Ah, es un desafío de estos de mierda. No, no, pero en serio. Que ahora tengo que bajar y... Y al final me voy a dar el leñazo. ¿Qué? ¡No! No quiero, tío, que no... ¡Ah, bueno! Mira, conseguí agarrarme. Bien. Pues mira, me salió guay. Troll, le he dado muestras al Dr. Camden. Ahora voy a hablar con el Sai. ¿Y qué vas a contarles? Todo. Nos vemos luego, Troll. Aquí Crane, ¿me recibes? Kyle Crane, ¿puedes oírme, verdad? Rice, ¿dónde estás? Exactamente donde debo. En la cima de mi torre. Claro que la mía aún no está terminada. Pero aún así, sirve como homenaje al caos. A la entropía. A lo que es no tener más ley que la de uno mismo. Te voy a matar. Por lo que le hiciste a Hade. Por todo. Te voy a matar, joder. Confiaba en que esa fuera tu intención, ¿sabes? Tú y yo estamos en guerra. Una guerra entre filosofías opuestas. Entre qué visión del mundo es la correcta. Vamos, Crane. Ven a desafiarme. ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves. ¿Sabes qué? Déjalo estar. No hay ninguna guerra. Solo es la opinión de un tarado. Vete al diablo. Oh, no, 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 no. No me voy a ir al diablo. Pero sí que me voy a ir de jarran. He hecho un trato con nuestros hermanos del Shai. Y gracias a tu comunicador, nada menos. Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere. Y creen que son las chaves del reino. Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme. Imagina el daño que podré causar fuera de los límites de estos muros. Claro que si crees que puedes detenerme. ¡Qué hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír. Ven a buscarme, Crane. Vamos a terminar lo que empezamos. Sabemos que... Pues mientras estos diálogos no se puede saltar ni suicidarse ni nada. Hay una barrera invisible en cada sitio de esto y no te deja pasar. Hagas lo que hagas. Yo había dicho que lo que estaba arriba era un desafío. Pero es que el desafío es este. Así que lo que está arriba es otra cosa. ¡Ole! ¡Uy, Dios mío! Le voy a coger el costillo de saltar al vacío, ¿eh? Bandera. ¿Esto qué es? ¡Experiencia y ya está! Pues vale, tío. A lo mejor es un logro o algo. No sé. No sé. A ver, tenemos que... Yo soy este y hay que ir aquí. Pues nada. Vamos en... En una de estos. En una tirolina. Si yo me voy a pegar un leñazo, ya verás. Lo estoy pidiendo a grito. Ay, me confundí de botón, perdón. Mea culpa. Estoy pidiendo a grito llevarme un leñazo, ¿eh? Tarde o temprano llegará, ya verás. ¡Hola! ¿Cómo hice eso? Madre mía, si lo empujé súper fuerte. Y lo maté, ¿sabes? Y fue un empujo porque técnicamente, no sé, yo... No le di muy bien, ¿no? O sea, el impacto de caída no fue. No fue en plan, llego y ¡pam! Le di una patada, ¿no? Fue con la mano. ¡Uh! ¡Uh! ¡Yepa! Llego. Perfecto. ¡Hola! Por aquí el... No. El sitio este. La zona segura. Aquí de arriba. ¿Dentro? Sí. Más adentro. Ah, vale. Un cargando. Alcantarillas. O sea, estamos en una sexta planta y vamos a acceder a las alcantarillas. Pues vale, ¿no? Si ellos lo dicen. Pues desde un edificio vamos a llegar a las alcantarillas. Eso hay que verlo. Vaya mierda de edificio, ¿eh? Vaya mierda. Ya no se puede bajar más. Por aquí no vine yo. Sí, yo vine por aquí. En su momento. Tuve que venir por aquí. A ver. Mira. Aquí. O sea, cuño enfrenta el terreno y la azotea del edificio. Espérate. No me digas que esto es... No. Vale. Yo sigo. Porque parece que estamos volviendo a... A la otra zona. Pero que para volver a la otra zona hay un método más sencillo. Mucho más sencillo que este. No sé si es que es obligatorio venir por aquí por algún motivo. Si no sería más fácil usar el otro método. ¡Fuera! ¡Wow! Tranquilo. Bueno, bueno. ¡Qué prisa hay por morir! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué coño? ¡Uh, lleno de cucarachas! ¡Qué asco! Cuídate ahí. ¡Eh, ve! Este... Este no tenía prisa. ¡A la mierda! Pues se habían acumulado zombies ahí, ¿eh? A ver. Ya, coño. Espérate, a ver si busco desde aquí más o menos. Hay que subir. O hay que ir... No sé, tío. Yo voy a subir por aquí. Porque si no me electrocuto... Bueno, gira y sube. Eso. Aquí. Bien. ¡Uh, cuánta caca! Oye, pero yo no he tocado agua. ¿Por qué tengo la cara...? Oh, vaya. ¿Por aquí no? ¿Seguro? Ah, por aquí. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Te hago un ninjutsu? Espérate, espérate, espérate. ¡No! ¡Ah, pringao! ¡Quitaos! ¡Quitaos! ¡Quitaos del medio! ¡Quitaos! ¡Muere! ¡Uh! ¡No, me cago en la leche! Muchos zombies. ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Joder! ¡Camina, camina, Bartolo! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no corre? Porque el agua no te puede impedir correr. Por lo menos un momento un poquillo más rápido. ¡Hostias! ¡Hostias! Ya está. ¡Ay! ¡Venga, venga! Que aquí no hay agua. Que aquí no hay agua. La esquina. ¡Me cago en la leche! ¿Por qué? No, me van a matar. Me tengo que curar. Eso es. Ya estoy más o menos apañado. ¿Qué es eso? Es una sombra. ¡Venga! ¡Tranquilidad! ¡Un poco de tranquilidad! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Ya, coño! ¿Qué pasa, tío? Ahí sí llega. Ah, eso. Está muerto el... Dime que está muerto. ¡Hostia! ¡Que este es uno de los fuertes! ¡Coño! ¡Puro! ¡Mierda! Estos son fuertísimos. ¡Toma ahí! Bueno, como estamos... Estamos en una de las misiones finales. Vamos a gastar todo lo que tengo aquí. Hay que gastarlo todo. No puedo dejar nada en reserva. Botiquines. Botiquines. ¿Por qué no me dejan hacer más, eh? Tengo que ir de uno en uno. ¿Por qué no me dejan, no? Creo que no. Siguiente filtro. A mí eso no me suena... No. Venga, venga. Mucho botiquín. Mucho botiquín. Venga, venga, venga. Ya está. ¡Cunchas! Ya está. Tú. Hola. Este es el tío de... ¿Qué pasa? Ya, coño, que hay otro tío que escupe. A ver, espérate. ¿Cómo narices salgo yo de aquí? Por aquí. ¿Me escupe desde dónde? Vale. Esperemos que no me escupa más. Venga. Ya. Ya está. Sí, mejor nos vamos ya. Se me va a romper el arma. Rápido. Rápido. No. ¿Cómo el coño que entra? Ah, no puede. ¿En serio? ¿No puedes entrar? Inútil. Venga, entra. A que no hay huevos. A que no hay huevos. ¿Eh? Eh, no, no. ¿A dónde vas con eso? He dicho entrar, no lanzarme piedras. ¡Qué tonto! ¡Detrás tuya! ¡Estoy detrás! Mira, lo maté. Soy un crack. Me voy a curar. Hoy, hoy tiremos la casa por la ventana. No pasa nada. Me gasto todos los potiquines y todo, de todo, de todo, de todo. No me consumió la reparación de arma. Dios mío, que no veo un carajo. Sigo teniendo cuatro reparaciones. Perfecto. Voy a ver el tema de habilidades que tengo así, tal, para comprar. Esto, que lo acabo... A ver, te permite correr en vertical. Y este, a medida que tu cuerpo se vuelve más atlético, podrás regenerar tu salud a un nivel... Sí, me gusta. Aunque este también me gusta. De agilidad, hay muchos que están bien. Estas cosillas no me... Remata a los enemigos con un golpe letal. Me gusta el ataque en... Neh. 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 Todo en neh. Neh. ¿Qué hace esto aquí? Cuidado. Tranquilo. Vale. Fuera, 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 fuera. Aborta, aborta. Aborta. Cuidado con este. Ya. Perfecto. Dan poco dinero. Si son... Son unos cracks esos tíos. Ostras. Voy a probar a... Congelarlo. Que vengan planto valiente. Sí, sí, sí. Tú ven. ¡Ya, coño! No. Eh, eh, eh. Se la anula la... Se la anula por la cara. Espera, espera, chaval. Ya te mato. No te pasa. No pasa nada. ¡Qué guay! ¡Qué guay! No, 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 no. Ah, ahora... Ahora estás ahí en plan mierda. Jógete. No, 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 no. No te motives. Voy a hacer un poquito más de... De... De esto... Oh, congelante, congelante. Solo puedo hacer uno más. Qué pena. Allí hay uno al fondo, eh. ¡Oh, tío! No le duró nada. Estos tíos son... ¿Unos cracks? ¿Unos cracks? Fuera. Tú no eres un crack. Tú eres un mierda. ¿Por aquí no? ¿O por aquí sí? ¿Por aquí no? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, va. Venga. ¿Debajo del mar? ¿No? ¿Seguro? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Por allí? ¿Debajo del mar por aquí? No, tampoco. ¿Debajo del mar? ¿Debajo del mar? ¿What the fuck? Ah, vale. Se actualiza el mapa. Es que, claro, yo desde aquí el minimapa dije, coño, pues... Que no se puede. Pero si te acercas, se actualiza. Ya llegamos. A ver, enfrente... Uy, la luz, la luz, la luz. A ver, ¿dónde está este hombre? Está relativamente cerca. Vamos a enfrentarnos a Rai. En la azotea de un edificio. Cuidado que aquí hay un tío cachas. No. Y arriba. Hábido gancho, gancho. No, fuera. Sigue corriendo monstruo. Bien. Persecución evadida. Me voy a matar probablemente, pero me da igual. Eso es. Ahí, venga. Ole. Me salió bien. El puto amo. Vamos bien, ¿no? Técnicamente, hablando de ir bien, tendría que ir todo esto por aquí. Subir por aquí. Porque probablemente por aquí, pues... A lo mejor si uso el gancho, puedo llegar. Yo creo que sí, ¿no? Nos ahorramos un tramito bueno de camino. Vale, espera, espera. Es que hay mucha hierba, tío. Bueno, pues, 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 hemos llegado, ahorrándonos un gran tramito. Estás a punto de entrar. En el final del juego, esta parte del juego se juega en modo de un jugador y no podrás volver a otros mapas. Podrás volver a explorar Harran después de terminar el juego y cargar la última partida. ¿Quieres continuar? No. Es broma. Otra vez el ataque del SIDA, ¿no? Y ahí... Por cierto, yo no sé si seguiré haciendo directos cuando me termine el juego de las secundarias que me queda y todas esas cosas. Lo digo por si hay algún interesado. Lo informaré por las redes sociales, Twitter, Facebook. Y... Supongo que las acabaré subiendo. Los acabaré subiendo, perdón. Los directos... Directos... Al canal secundario. Ya, coño, que estoy hecho mierda. Vale, ya puedo correr, ya puedo correr. Un video. Pero estos tíos son unos mierdas en realidad. Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. Que no puedo usar el gancho porque estoy agotado, ¿eh? Fuerte excusa más mala, coño. A ver... Explosivo. Ya verás tú. Me cago en la leche. Te vas a enterar. A mí nadie me toca la verga. La manifestación de mi voluntad. No se tienen que cabrear. No, 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 no. ¡Uh! Dios, es vivo. ¿Muere? Hostias. ¿Fuera? ¿Que mueras? Coño, ¿no se mueren de un golpe o qué? ¡Oh, oh, 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 oh! Acumulación de zombies. ¡Fuera! ¿O será que sí que los mato de un golpe, pero son tantos que... Ay, Dios mío, como me dejo una piedra de esa, hermano. Ya sabes quién se va a morir, ¿no? Coño, te dejo una pata y me... Venga, seguid subiendo. ¡Joder, dejad del enorme piedra! ¡Joder! ¡Me cago en la mierda, hombre! ¡No te des por culo a todos vosotros! ¿Tú qué haces aquí mirando, filipollas? ¡Uh! ¡Y no puedo usar gancho! ¡Me cago en la leche! ¡No puedo usar el gancho! ¡Me cago en la leche! ¡No puedo! ¡Usa! ¡Venga ya! ¡Lanza piedra! ¡Ay, que me dan, que me dan! ¡Ay, me dan! ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! ¡Ay, ay, ay! ¡Le hagan lio, le hagan lio! ¡Ay, qué gilipollas! ¡Puedo saltar a la basura! ¡Y se llevo una buena hostia! ¡No! ¡No se agarra esto! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Yo pensaba que sí! ¡Pensaba que sí! ¡Dios, que me sigue mucha gente! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Y no puedo usar el gancho? ¿Seguro? Espérate. Deja que me cure un poco. Me quiero curar, pero no me dejan Vale, ahora Ya, bien Bien, bien, bien No, me cago en Estoy dando aquí vueltas como gilipollas Pero es que me viene mucha gente Por abajo, es que me marca por abajo Por aquí ¡Pues Dios sea! ¡Puto niño, cállate! Ahora mismo no quiero que te me ponga a llorar, por favor Por favor, no, 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 no ¡Venga, ya! ¡Estoy trabado! ¡Que estoy trabado! ¡Muévete! Acabé pasando, tío Pero muy cutre juego Oye, el que diseñó esto Dislike a ti, eh Dislike En serio Es que hay que ser un mierda para poner eso así Y no poder pasar debajo Muy mal, eh ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me va a matar! ¡Usa los tiros! ¡Usa los tiros! ¡Fuera! 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 Dislike Dislike, falta vosotros ¡Corre, corre, corre! ¡Go to the beach! ¡No! ¡Más nunca! ¡Más nunca! ¡Pase por ahí! ¡Tenemos un poquito más Que nos asfixemos y nos morimos! ¡Cabrón! ¡Menuda hostia bello, eh! ¿Seguro que no puedo usar el gancho? ¡Ay, coño! ¡Que saltaste bien! ¡Fuera! ¡No puedo usar el gancho porque no me sale el emblema en el icono chiquitín! ¡Venga! ¡Un poquito más de sprint! ¡No te ves pares ahora! ¡Que no llegamos! ¡Que no llegamos! ¡Ay, Dios mío! ¡No están ensaltando! Creo que sí, están ensaltando, ¿no? ¡Ay, no sé, no sé, no sé! ¡Me están agobiendo, eh! ¡Me están agobiendo! ¡Que os den por culo! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Le he pasado el juego! ¡No! ¡Respira! ¡Respira! Escuchas respirar, ¿no? ¿Ya, no? Creo que ya, ¿eh? En realidad te estás pasando un poco, ¿eh? Menuda entrada Puede que seas un rey Un rey de barro Toma, Crane Acepta una ofrenda para el rey ¿What? Bueno, no sé qué narices es No puedes vencerme No puedes vencerme Ni siquiera puedes alcanzarme Eh Tengo que hacer algo con los visiles ¿Por qué lanza visiles ahí? A ver si se... Debería agarrarse, ¿no? Sí, sí No es tan tonto ¡Eh! No, 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 no Ahora sí Muy bien Un ascensor, ¿no? Para variar Menos mal A no ser que el misil aquel Venga dirigido aquí Y me maten Lo intentas una y otra vez Deja que yo ponga el acompañamiento No sé El acompañamiento no es el misil, ¿no? ¡Ah! Es la música Vamos, vamos, vamos ¡Más rápido, coño! Uf, estamos subiendo muy alto, ¿eh? Me va a dar sida de repente Ya verá En algún momento ¡No! ¡Ostras! ¡Marca, marca! Útil, ¿eh? La habilidad Bien Oye, las explosiones son una mierda ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De! ¡Mi! ¡Edificio! ¡Jeje! ¡Ejeje! ¡Fuera! ¡De! ¡Mi! ¡Edificio! ¿Quién más? Tú, 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 tú Ven, ven aquí Ven aquí Ven Ven aquí ¡Epa! ¡Cuidao! ¡Fuera! ¡De! ¡Mi! ¡Ed! ¡D! ¡P! ¡Sio! ¡Sio! ¡Edificio! ¡Edificio! Yo pensaba que no lo iba a tirar ¡Gracias!